hola amigos bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del villegas que voy a iniciar agradeciendo la empresa la pequeña pyme que me envió estas cartitas que son para jugar juegos de mesa divertido mojate el potito y esta que se llama para que me invitan la empresa se llama salta para el lado este es el tipo de cosas que uno lleva las vacaciones junto con el metrópoli para sustituir las diversiones habituales en la ciudad muchas gracias no vamos a usar uno de estos días el día que me consigue amigos para jugar les recuerdo mis libros en el portal del villegas punto cl me jesco muérase matineve en muy noche y el libro del ciego que vedo que no es mío es de otra persona de fernando arriagada me parece que el nombre de saben que soy malo con los nombres y voy a entrar de inmediato en materia hay una buena noticia finalmente de vez en cuando hay buenas noticias tribunal constitucional rechazó el requerimiento de 42 diputados de izquierda en partido comunista el frente amplio para que se declarara inconstitucional la aprobación en el senado del tratado comercial ltpp 11 tan necesario como lo han sido todos los tratados comerciales la votación del tribunal constitucional fue unánime y me imagino que la izquierda va a acusar al tribunal de que un organismo fascista derechista reaccionario nostálgico de la dictadura y que no debiera existir que es contra la voluntad popular se rechazó está está este intento este torpedo pero seguramente van a ver otro no van a cejar nunca en su afán de destruir el modelo neoliberal y eso supone entre otras cosas destruir los tratados comerciales por mucho que a veces lo niegan porque además son mentirosos hipócritas pero en fin continuemos con noticias que yo creo que se engloban dentro de una perspectiva general que creo que es la siguiente amigo creo que se está formando en chile todavía forma muy embrionaria muy balbuceante sin un perfil preciso sin nombre y apellido sin una doctrina mucho menos si con un liderazgo simplemente se están empezando a acercar aproximar como por atracción gravitacional poco a poco la materia de una oposición a lo que ha estado reinando en chile todo este tiempo en los medios de comunicación en las calles en el congreso y ahora está en la moneda dios me libre y me favorezca que es esto que llaman en general el progresismo que yo he llamado la revolución porque eso es lo que es y que ahora en esta cuarta etapa se han encontrado con que están paralizados porque les fracasó la proposición constitucional han cumplido las tres etapas anteriores pero esta cuarta están ahí al ralentí no sé por dónde van a tratar de seguir avanzando bien por este momento por el momento están apareciendo más y más disidencias individuales grupales en todo orden de cosas y en todos los ámbitos de la sociedad estimados amigos yo creo que lo del tribunal constitucional yo no sé cómo habrían votado hace un mes dos o tres o seis meses atrás pero el hecho es que ahora unánimemente rechazan esta está este torpedo de los 42 diputados comunistas del frente amplio es un signo a los tiempos es también un signo a los tiempos creo yo que chile vamos el partido de la gente y el partido republicano se hayan coaligado aunque sea transitoriamente para rechazar la idea de gobierno que nos cejan en su porfía de usar el 6% de cotización adicional para un supuesto fondo solidario que es lo mismo que decir un fondo que usted no va a tener control y va a caer en manos de alguna organización del estado va a caer en manos de quien sabe quién como mínimo va a caer o va a favorecer a personas que no cotizaron o cotizaron poco no fueron responsables y yo el que cotice bien toda mi vida tengo que pagarle tengo que ayudarlo a que viva a eso lo llama solidaridad yo lo llamo patudez yo lo llamo deshonestidad yo lo llamo robo le piden al gobierno además que enmiende el rumbo yo creo que estaban haciendo un chiste porque este gobierno no va a enmendar el rumbo si se entiende la expresión como corresponde enmendar un rumbo es que uno voluntariamente considerando las circunstancias cambia su rumbo eso no lo va a hacer este gobierno porque ellos están convencidos absolutamente convencidos que tienen en sus manos las tablas de la ley que les entregó jehová en el monte sin ahí acerca del futuro del país no van a cambiar su idea por lo tanto no van a cambiar el rumbo en el sentido de enmendarlo o sea que además supone reconocer un error enmendar un error se dice también en verdad eso es no lo que eso puede suceder y espero que suceda es que el gobierno cambie un poco de rumbo por la fuerza de la realidad obligado por la realidad no voluntariamente enmendando nada sino que es forzado y yo creo que se están dando muestras de eso en distintos ámbitos uno de los más notorios fue uno de los de los primeros además fue el cambio de postura respecto a los estados de excepción ustedes recordarán que toda la gente de izquierda toda la partiendo por el presidente boris todos estaban contra los estados de excepción completamente y ahora son ellos los que tienen que ir a pedir que voten se vote favorablemente los estados de excepción para la macro zona sur por ejemplo ese fue un cambio que los impuso la realidad no es que ellos hayan enmendado no es que se dieron cuenta que estaban en el error simplemente la realidad los forzó los forzó y estoy aquí en este momento verificando estimados amigos que esta cuestión está grabando porque ya me hizo un chiste mal gusto este computador y grabé un programa completo que no grabó este el segundo que estoy haciendo si también falla no hay programa el viernes porque ya no tengo cara de un tapa más bien vuelvo el gobierno va a cambiar de rumbo un poco si lo fuerzan como lo forzaron las circunstancias en el caso de las estados de excepción y ahora permítanme pasar al primer bloque que lo inicio con inviertan usa punto cl la empresa chilena norteamericana en la red que le permite a usted invertir con todas las facilidades del mundo en eeuu porque ellos prácticamente se encargan de todo usted se encarga poner la plata ellos le muestran oportunidades en franquicias miles tienen un portafolio de bienes inmobiliarios le abren cuenta corriente en la banca norteamericana le consiguen crédito en esa banca lo asesoran lo ayudan a crear sociedades comerciales en eeuu le pueden conseguir visa residencia todo en inviertan usa punto cl continúo con compre oro punto cl una empresa que le vende oro y plata también en lingotes en moneda o sea el metal precioso propiamente tal pureza del 99 99% certificado por la universidad católica una póliza de seguro financiera el metal precioso es una cosa no un valor no un papel mantiene su valor crece su valor es un objeto que usted traslada donde quiera lo vende donde quiere y siempre van a haber interesado en comprar oro y plata es un excelente entre que inversión y entre equipos lisa de seguro se compra en compre oro punto cl o en la dirección que ustedes están viendo acá o también en la zona franca de iquique continuo con mister wood una mueblería que ofrece tres tres virtudes a los que quieran cambiar sus muebles a monar su casa primero antes de hacer nada con la madera verifican que no tenga ni una molécula de agua segundo los diseños son muy bonitos como ustedes pueden ver en la foto a mi derecha tercero están bien hechos los muebles un mueble puede ser bonito pero usted lo da vuelta y es un cascarón miserable de cartón poco menos estos están bien hechos son muebles duraderos además de bonito y además de que no tienen ni una molécula de agua antes de de nada si usted está compensando en un mueble nuevo en una mesa de comedor nueva lo que sea entre al sitio de mister wood o vaya personalmente a su establecimiento mister wood continuó con mi clima la manera más eficaz de climatizar su casa en verano en invierno en toda época con esta con estos aparatos impresionantes que están conectados a internet que operan con un poco electricidad no hay problemas de peligro todas las ventajas de la modernidad amigo miclimo puntocom premiado dos veces ya por su servicio por su instalación dijo también en este grupo que le pidieron al gobierno que enmendar al rumbo que todavía está a tiempo corregir a mí me suena esta frase no sé si voy a sobre interpretar pero cuando uno le dice a alguien estás a tiempo de corregir primero cuando está uno asumiendo que ese otro comete un error de frentón segundo cuando hay un plazo que se va a cumplir pero todavía hay tiempo y que cuando se cumpla ese plazo va a ocurrir algo desagradable para el que tiene que corregirse uno le dice al chico tienes todavía te puedes corregir de estudiar y sacar un 4 en vez de un 2 o si no vas a repetir curso todavía tienes tiempo uno cuando dice eso todavía estás a tiempo porque hay un plazo limitado de tiempo cuando hay un tiempo infinito no uno no dice todavía estás a tiempo por definición uno está siempre a tiempo en el infinito ahora en qué están pensando cuál sería ese tiempo ese lapso y qué es lo que pasa cuando terminas el lapso no tengo idea habría que preguntárselo a ellos a lo mejor es simplemente una figura de lenguaje yo estoy como digo estoy digamos rizando el rizo como dicen los españoles puede ser pero en fin a mí me hace sentido esta coalición transitoria porque esto no habría ocurrido hace unos meses atrás este tipo de cosas que se están viendo ahora señalan como digo la emergencia de alguna clase de bloque coalición lo que sea sin nombre sin liderazgo sin agenda sin programa sin nada salvo el deseo de oponerse a las distintas iniciativas de esta oleada este tsunami que nos cayó encima a los chilenos y creo que forma parte de eso otro hecho muy distinto en otro ámbito y es que se expulsó a 49 extranjeros que habían cometido delitos de todo orden esto también es nuevo hasta el momento hasta el momento de esta expulsión creo que habían expulsado a dos o tres extranjeros porque había toda una mentalidad en la izquierda de que esto no se puede hacer que entrar a otro país derecho humano que y con los delincuentes también mucha mucha pero mucha digamos casi cortesía mucha renuencia a hacer uso de las leyes de los recursos los reglamentos las policías ahora se les expulsa porque una vez más porque la fuerza de la realidad se va imponiendo la fuerza realidad es que el país está absolutamente angustiado con el nivel de criminalidad eso es el punto está tan angustiado porque ya hemos llegado a una situación en que la gente no se atreve a salir de su casa hay gente que ya no usa su auto su vehículo si es un auto relativamente nuevo siquiera relativamente caro relativamente vistoso no lo usan por temor a que lo atraquen cosa que ha ocurrido muchas veces no se va a ciertos espectáculos no se va a ciertos restaurantes no se va a ciertos barrios ya me acuerdo un tiempo en que todo el mundo iba en la noche mucha gente iba en la noche a un montón de restaurantes muy bonitos muy entretenidos muy interesantes con una tremenda variedad culinaria en el barrio bellavista yo creo que ya no está pasando y podría seguir dando ejemplo la gente está hasta aquí y eso se refleja en muchas cosas y el gobierno ante esa realidad no puede sobornar a la realidad con un cupo en el gobierno la realidad es como una fuerza ciega potente a la cual no se le puede hacer el quite y entonces forzado por eso el gobierno va y expulsa a 49 delincuentes extranjeros pero eso no es todo fíjense ustedes pero antes de decirles porque no es todo permítanme decirles que en edisur ustedes encuentran una editorial es una editorial que edita títulos interesantes e importantes todo el tiempo como por ejemplo esto los relatos del padre brown el padre brown es una especie de Sherlock Holmes es un cura muy inteligente que deduce casos deduce situaciones con uso del raciocinio y resuelve casos criminales el texto no escribió toda clase de cosas y entre ellas estas novelas policiales el padre chesterton el padre brown creo que sí bueno para el chesterton edisur amigos compañía 1025 en pleno centro espectáculo de bandoneón es el que va a ofrecer el 8 de noviembre rodolfo mederos en el teatro en escafé de las artes rodolfo medero me parece que un continuador del arte de astor piazzolla es un tremendo bandoneonista si usted conoce ese tipo de música o la quiere conocer vaya pensando en ir el 8 de noviembre al tercio en escafé de las artes las entradas están ya en venta en ticketet usted conoce cuál es ese sistema ticketet sigo con kmmillas.cl el sitio donde le compran sus millas acumuladas por su vuelo antes que las empresas se lo hagan volar se lo hagan desaparecer vaya acá m millas se las van a comprar a buen precio uno de mis hijas lo verificó es así no se quede ahí esperando que se las borran y usted se queda colgado la brocha resulta que el presidente boris estuvo en la inauguración de un edificio nuevo me parece de la pdi y en virtud de eso hizo un discurso relacionado con temas de seguridad por supuesto gran cantidad de bla 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 y cantinfleo pero voy a destacar tres cosas para analizarla una dijo que esta reconoce su preocupación por el temor de la ciudadanía ante el tema de la inseguridad primera cosa segundo emplazó a todos los sectores o llamó a todos los sectores a colaborar en la lucha contra la delincuencia tres habló por supuesto del respaldo carabinero del respaldo a esto el respaldo aquí y el respaldo allá cuatro no mencionó esta vez por lo que yo vi a lo mejor me equivoco pero no lo mencionó lo mencionó mucho menos el tema derechos humanos que ha sido un un mantra de la izquierda muy mal usado mañosamente usado y que lo que ha significado en estos casos es cohibir completamente la acción policial porque un tema interpretable un policía no puede saber hasta qué punto cualquier cosa que haga puede ser interpretada como ha ocurrido en chile en eves como un atropello a los derechos humanos y su carrera se va a ver perjudicada lo van a echar lo van a enjuiciar lo van a crucificar en los medios etcétera entonces cada vez que dice respaldo carabinero pero cuidado pero hay que hacer las cosas con derecho humano y dele con los derechos humanos como decirle lo respaldo pero no hagan nada esta vez no dijo eso pero dijo estas otras cosas que son dignas de un breve análisis por ejemplo que reconoce su preocupación por el tema yo creo que el país no quiere su preocupación sino que quiere su ocupación y ocupación significa volvamos al tema de la policía darle las facultades que siempre tuvieron si no se trata de darle facultades nuevas las que siempre tuvieron para que puedan actuar sin este miedo a que los van a enjuiciar por derechos humanos que ya no pueden disparar una lacrimógena porque se le cae a alguien derechos humanos si llevan la mano a la pistola porque lo están atacando para matarlos para matarlos como pasó ese caso en una plaza en Panguipulle creo cuando un tipo se abalanzó con un machete creo contra un carabinero el carabinero disparó y lo mató gran escándalo de los derechos humanos al tipo lo iban a matar le iban a cortar la cabeza le iban a abrir el cráneo un machetazo bien termine con eso y ahí va a estarse ocupando después esto de emplazar a todos los sectores a colaborar perdón pero si aquí el que tiene que colaborar es el gobierno quien que puede colaborar el ciudadano común y corriente que es lo único que puede colaborar y ya lo ha hecho es impedirle que haga algo en demostrarle en las encuestas y en toda clase de investigaciones que es la primera preocupación del ciudadano chileno no podemos los ciudadanos salir con pistolas de agua a perseguir a los delincuentes para eso está la policía la pdi y llegado al caso por el tema de la macro zona sur están los militares no necesita llamar a nadie llame hacia sí mismo llame a las instituciones que tienen están bajo el control de la presidencia no haga esta esta especie de encubrimiento como que el tema no es de él no es responsabilidad del estado solamente sino que estamos todos metidos en el baile eso es un viejo truco para encubrir la responsabilidad de uno meterlos a todos en el baile todos somos responsables todos somos pecadores por lo tanto ninguno es pecador ninguno es responsable bla 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 esto en todo caso y a pesar de este cantifreo que no tiene perdón de dios en mi vida no tiene perdón de la lógica aristotélica por lo menos igual indica que por lo menos se está haciendo cargo aunque mal aunque con cantifreo del tema la seguridad una vez más la fuerza la realidad no está enmendando rumbo la fuerza la realidad lo está empujando en el plano político otro elemento que se suma a otros parecidos y a otros distintos en lo que se toca a esta formación o aparición de este ente todavía sin rostro sin cara sin nombre sin nada es que doña jimena rincón esta señora que estuvo conmigo acá sentada a mi lado en un programa y don y el señor walker no me acuerdo cuál de los dos walker así que doy su apellido nada más renunciaron a la democracia cristiana hace poco lo había hecho don patricio valles ping gobernador de los lagos y don claudio rego gobernador de la región metropolitana renunciaron porque ya el partido cristiano simplemente no cumple con ninguna de las cosas que debiera cumplir como partido no son los únicos son muchísimos los que han renunciado estos son los últimos que han renunciado no los primeros son los últimos y van a seguir renunciando cuántos militantes común y corriente se han alejado de la democracia cristiana no necesitan renunciar oficialmente en una conferencia de prensa simplemente no van a votar por la democracia cristiana no van a ir a la reunión de la democracia cristiana no se van a confesar democracia cristiano lo mejor ni siquiera se van a molestar si tienen militancia en eliminar su militancia en el registro no pero ya no van a ser democracia cristiano eso ha ocurrido masivamente porque porque la democracia cristiana se enganchó como carro de cola a la izquierda y ni siquiera le sirvió para agarrar pituto que lamentable no o sea ni siquiera les pagaron con las monedas de oro con que pagaron a juda ahí están hicieron el ridículo en la elección presidencial con una candidata como la señora proboste que parecía simplemente del partido comunista no más si aquí estamos con hueá perdonen la expresión pero este es otro signo dicen ellos estos que se van ahora a jimena rincón y el señor walker que chile necesita una alternativa de centro no sé si eso es lo que necesita chile una alternativa de centro ni siquiera sé a qué quieren decir con centro en estos momentos yo no sé si siquiera hay espacio para los centros en estos momentos pero en fin se están yendo a la democracia cristiana y esto es otro signo más son personas que votaron rechazo son personas que no están con este gobierno son personas que se están constituyendo como otras miles millones de personas en oposición los que votaron rechazo son oposición a este gobierno obviamente son obviamente bien otro bloque amigos antes que me pase alguna calamidad con el computador de nuevo actualizaturreglamento.cl es el sitio al cual usted tiene que ir a hacer exactamente eso el reglamento de edificio condominio hay que actualizarlo conforme a la nueva ley es obligatorio es compulsivo hay sanciones si no se hace como ocurre con toda ley que es obligatoria si usted no cumple va a tener problemas y estos expertos que están en actualiza tu reglamento van a hacer una tarea que usted como administrador o como miembro del comité de administración tal vez no conozca del todo es una tarea compleja jurídica tiene muchos aspectos pónganlo en manos de actualizaturreglamento.cl y su salud y su estado físico pónganlo en manos ven ya estoy ya empezando en manos de lifebalancechile.com una empresa que llega a su casa con todo un sistema de medición de variables físicas y no sólo una pesa a otras cosas también con lo consultan a usted que vive qué hace qué quiere qué fármacos toma tiene problemas de depresión y después de toda esa información que le dan su instrumental y la conversación con usted recién entonces le entregan una guía alimenticia total y completamente personalizada eso es lo que usted necesita no estas dietas que aparecen en las revistas de vez en cuando que se ponen de moda y le ponen un nombre la dieta de la perdí la dieta del no sé cuánto no esto es para usted hecho para usted diseñado para usted lifebalancechile.com póngase en contacto y termino este bloque con notarios press la manera rápida de resolver el tema los papeles notariales en vez de estar en la notaría por hora usted se instala unos minutos en el computador llena los datos que le piden para el papel que necesita todo esto está en ya saben notariospress.cl y luego va la notaría a recoger el papel porque tiene que firmarlo allá lo recoge cuestión de minutos y ya yo lo probé mi mujer lo probó ni con rodriguez lo probó miles de personas lo han probado funciona muy bien mientras gemena rincón walker vallespín el señor orrego y tantos más tantos más nombres conocidos y conocidos se van abandonan la nave del progresismo de una manera o de otra diciéndolo claramente o no a media regañadiente o no diciendo que les duele mucho o no pero abandonan la nave se bajan porque la nave está haciendo agua por todos lados la florina del progresismo político periodista todos los periodistas con sus premies citos los artistas con sus premies citos la farándula toda esta gente linda 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 de la izquierda la belle gauche como dicen en francia le mandaron un grande saludo el beso el besa manos al guatón guachuchero lula para que gane porque si no gana el guatón guachuchero en brasil ellos están convencidos estos genes resplandecientes que se derrumba la democracia en brasil así que hay que ponerla en manos de un hombre que estuvo en la juzgado por delitos ahora los delincuentes son los que salvan la democracia en américa latina parece así es el mundo hoy en día estimados amigos y no olviden que para los pisos que son muchos pisos de los pisos de tierra no parque flotante o piso de piedra pizarra linoleum para todos hay un producto especial para que esté bien para que se mantenga bien en buen estado salud digamos y bonito y esos productos los tiene smf no ponga cualquier cosa en el suelo o en la alfombra no señor haga uso de todos tus productos especiales que tiene smf pyme chilena que está dedicada al cuidado y mantención de pisos desde el año 2001 continúo con eudora vinos y les muestro una bolsa nueva que me llegó y le podría llegar a usted el club eudora vino si usted se hace socio le va a mandar una vez al mes una bolsa con dos o con tres botellas de vino según como usted se inscriba en el club por ejemplo esta miren ustedes qué hermosura calé y este es que lo que es este este es un pino noir del año 20 un vino de excepción y que tenemos acá infaltable un carmener del año 10 y 10 y 19 parece que dice por aquí aquí dice infaltable les puedo asegurar que es este va a ser un infaltable esta noche hoy cuando estoy grabando en mi casa esto los carmeners son mis vinos preferidos mi variedad me gustan todos los tintos pero en ellos los carmeners son los que más me gustan usted podría haber recibido estas dos botellas u otras todas de excelente calidad si fuera socio del club eudora hay dos modalidades dos pagos distintos en uno recibe dos en estos saquitos o en otras recibe tres así que ya sabe amigo vaya matriculándose una vez al mes recibir un vino de excepción es maravilloso eudora vinos no olviden a hey el corredor de propiedades que usted necesita ahora que está tan difícil vender inmuebles él los vende mucho más rápido que los demás porque tiene métodos innovativos muy eficaces ángel hey y termino diciéndoles que el espacio que diré apenas van quedando ya apenas van quedando ya los artículos que ellos tienen en venta el reloj los relógicos distintos colores la caja con el tablero las piezas y el manual para los chicos todas esas cosas a precios ridículos 30 por ciento 40 por ciento de descuento él va a mantener los precios hasta la pascua lo que no va a poder mantener el stock porque por la última información que tuve de pablo se están yendo muy rápido así que si usted quiere tener un reloj digital a un precio de huevo o esa estupenda caja que yo tengo por alguna parte se la voy a mostrar de nuevo uno de estos días por favor entre en espacios y 3.com y vean además los cursos que siempre están apareciendo nuevos cursos para todos los jugadores para niños niñas viejos jóvenes jugadores experimentados jugadores que recién comienzan jugadores que casi no saben nada jugadores bastante más o menos que tienen su que tienen su pero que todavía quieren progresar cursos de todos los niveles por un profesor excelente como es paulo tolosa amigo yo lo conozco es amigo mío es un tipo muy simpático muy habiloso sabe de computación y sabe de ajedrez maestro internacional de ajedrez nada menos y los cursos son muy entretenidos es muy simpático sabe hacer las clases las hace en castellano piensen ustedes que hay montones de cursos en el mundo pero son infinitamente 20 veces más caros que los de pablo y en inglés o en francés o en ruso así es que pablo tolosa y antes de irme ya no me va quedando garganta debido a este problema que tuve les voy a recomendar este libro que se llama the meaning of everything la historia del diccionario oxford de inglés un diccionario increíble más que diccionario parece una enciclopedia porque es un montón de tomos no es un libro delgado grande chico yo tengo algunos diccionarios de este gordo pero eso no es nada al lado del oxford el oxford original son como 20 o 30 volúmenes como una enciclopedia como y por qué hicieron un libro tan grande un diccionario tan grande cuál es la naturaleza de ese diccionario que abarca tanto espacio que se demoró como 30 años en terminarse el que inició se murió y todavía iban en la letra b creo hay una película sobre esto que la vi no hace mucho el año pasado me parece creo que estaba en netflix en que trabaja mel gibson y chompén no me acuerdo el nombre de la película pero ustedes ponen ahí mel gibson y van a llegar a todas las películas de él y tiene que ver con dos personajes que tienen una participación uno el originador de la idea de esta de este diccionario y otro alguien que colaboró con él que era un tipo bastante brillante y bastante loco también que estaba pagando una prisión una pena de carcelaria por un asesinato pero que era un tipo de gran cultura y que lo ayudó mucho a crear este diccionario por supuesto murió antes que se terminara el diccionario porque como les digo este diccionario empezó a salir 20 30 años después que empezó la historia súper entretenida por eso hicieron una película y aquí está en este libro de simon wichester esta historia que es apasionante a la gente que le gustan los libros y que le gustan los diccionarios a mí me vuelven loco tengo diccionarios de latín de inglés tengo 20 diccionarios de inglés por lo menos de italiano de francés de alemán de portugués de polaco me gustan los diccionarios por muchas razones bien amigos eso sería todo por hoy nos estamos viendo mañana sábado con un tema que les voy a anunciar solamente el nombre anarquismo los anarquistas del siglo 19 muchas gracias y nos estamos viendo